¡Claro! ¡Claro! Y estamos contentos, regocijados, antes que nada con Dios, con nuestro Creador, que nos permita a todos nosotros estar aquí presentes y poder estar aquí con esta... ¿Qué puedo decir si ustedes lo conocen? Esta gran persona que es mi suegro Alejandro. Y voy a pedir aplauso reiterado. Me permito brindar estas palabras y me orgullese a nombre de la familia Aguilar Lagos para poder dar estas palabras. Y voy a pedir de una manera muy especial que venga acá a este espacio una persona muy importante para don Alejandro. Yo le voy a llamar a mi suegro, para don Alejandro, quien, junto a él, hace 80 años, nació allá en Salamanca. En Salamanca. Y a un lado, a un lado de Salamanca, hay una comunidad que tuvimos el privilegio de ir hace dos, tres meses, que es el Juicillo. Ahí está sembrado el ombligo de don Alejandro, mi suegro, don Alejandro, aquí en adelante para poder dar el respeto que me merece. Pero también está enterrado allá un ombligo de una persona que está aquí con nosotros, que es su hermano. Yo voy a pedir que venga para acá, mi tío Pánfilo, que venga acá también, por favor. Que venga aquí. El tío Pánfilo que... Su carnal, su hermano... Desde hace 80 años que se conocen, el tío Pánfilo es año y medio, parece que, un poquito mayor. Y mi suegro que hoy está, ayer, es el Día Internacional de la Mujer, aunque él es hombre. ¿Eh? ¿Me sentimos? O sea, cada fecha es porque estamos celebrando. Pues aquí está el tío Pánfilo. Vamos a presentar un fuerte aplauso al tío Pánfilo, a su carnalito, su hermano, que está aquí también. Y bueno, para los que lo conocemos, sabemos que el tío Pánfilo lo vio aquí enfrente, durante hace mucho tiempo, al igual que mi suegro. Y tiene dos hermanitas, tres hermanitas, perdón, Lourdes, Alicia y Elena, que por cuestiones personales, vamos, no pudieron estar aquí. Pero yo creo que en estos momentos, yo creo que en estos momentos ellos están en su lugar y quisieran estar aquí. Pero por alguna razón, yo creo que, X, económica o de salud, a veces es difícil trasladarnos a algún lugar. Pero yo creo que ellas están en Salamanca, allá están en Salamanca. También tuvimos la fortuna de visitarlas y le mostraron el cariño que le sienten por don Alejandro, por don Pánfilo. Pero, sí, pues también, ahora sí que están aquí presentes. Y bueno, para todos los que estamos aquí, para la familia que viene de la ciudad de Monterrey, como es el caso de Vero, como es el caso de tu esposo Carlos, bienvenidos. Vamos a dar ese buen aplauso, don Pedro. Pues qué decir de Vero, que es su hija, la criaron. Y bueno, saben de su historia. Y sabemos que nos la conocemos, queremos bastante. Vero, qué bueno que ese esfuerzo que hicieron junto con su niño pudieron estar aquí. Felicidades y qué bueno que estuvieron aquí. Al igual que a Judit. Y bueno, también vinieron. Ah, perdón, este Andrea, ya se está quejando a Andrea también, que viene ahí. ¡Guau! 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 Este, pero me iba para allá. Para los que vienen de allá de Salamanca. ¡De Salamanca! A ver, que se paren los de Salamanca, los que vinieron. Los que vinieron de Salamanca. El compadre. La pequeñita Sofía. Sofía. Está aquí Alejandro, Andrea, la esposa de Alejandro. Pues están aquí suegro también. Están aquí de Juan, por supuesto, su hijo de Juan, que hace algunos ayeres, veintitantos años, si no se me va el avión, pues estuvo, se fue a Salamanca. Pero aquí está, haciendo el esfuerzo por venir. Monterrey, Salamanca. Y bueno, qué decir, qué decir de la familia que vino también cuando le dijeron, ¿saben qué? El día nueve, sábado nueve, vamos a celebrarle al viejo, como le llaman. La familia que vino de Puebla. De Puebla. Ahí está Sandra con su esposo. Bueno, que le dicen machi, es marcelino, pero dicen machi, no sé por qué. Los bienvenidos, aquí están, suegro. Están los de Monterrey, los de Puebla, los de Puebla. Pero también, pero también a su familia, que lo estiman, tanto a todos los pánfilos como a usted, y a todos sus hijos, los de Veracruz, perdón, los de Veracruz Puerto. Los de Veracruz Puerto, que se ponen los de Veracruz Puerto, pues bienvenidos aquí. Está aquí todo, los de Veracruz Puerto, bienvenidos. Ya mencionamos a los de Monterrey, a los de Puebla, a los de Salamanca, a los de Veracruz. Y también vinieron, este, los de Tampico, los de Tampico. Ah, porque mis hermanas. Y los de México, a ver que separen los de México y los de Tampico. Ahí están mis hermanas, que pues ahora sí que, también desde hace 26, 27 años, tuvimos la fortuna, el privilegio de poder aterrizar en esta linda familia, en esta linda familia Aguilar Lagos, y bueno, junto con mi esposa. Y pues, ¿qué decir de sus vecinos, oigo? Aquí están sus vecinos, sus compadres, Don Goyo. Allá están, Don Goyo, Flora, Doña Lala, vamos, 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 vamos a recordar. Entonces, pues estamos aquí reunidos, y por supuesto, por supuesto, que decir de, también los de Cuachinta, ¿verdad? También los de Cuachinta, también están los de Cuachinta, párense los de Cuachinta, a ver. Ahí están. Cuco, este, Malena, Abran, Pati. Pues aquí están también los de Cuachinta, los de Cahuachin. Ah, no, este, este, camioneros, perdón. Los de Camioneros, también. Sí, Cahuachin. Y por supuesto, de aquí, de la Ruiz Cortines. Yo espero que me disculpen si alguno se me está escapando. Pero creo que todos coincidimos aquí, todos coincidimos aquí para poder celebrar su cumpleaños. Y es una fecha, es una edad que a la que muchos aspiramos llegar. Y es una edad que es muy simbólica. Ayer cumplió su aniversario y hoy estamos aquí todos reunidos para celebrar el número ochenta de don Alejandro, de mi suegro, para el cual le voy a volver a pedir que le brindemos ese aplauso. Muy fuerte. ¡Bravo! ¡Bravo, Chocin! Suegro, don Alejandro, con el respeto. No puedo omitir, pues, una parte muy importante de usted, que son cuatro elementos fantásticos, como ahora sigue haciendo alusión a la película y a ese programa, a los cuatro fantásticos, en orden de aparición. Pancho. Pancho, por favor. Francisco. ¡Bravo, Pancho! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Después apareció en la escena Alejandro. A ver, Alejandro también. ¡Oh! El cuñao, ¿cómo se llama? ¡Bravo, bravo! ¡Chapa! ¡Es Chapa! ¡El ñao! ¡Es Chapa! Aquí está. Después apareció esa hermosa mujer. ¡Ah! Cuando conquistó. Y llegó el más alto, pero más chico. ¡Aplausos! 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 ¡A ver! ¡A la cuenta de tres chapas! ¡Ala! ¡Miau! 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 ¡Bravo! 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 ¡Fuerte para Alejandro! ¡Aplausos! Y entonces, pues ya, estamos reunidos los de Salamanca, los de Campico, los de México, los de Veracruz, los de Puebla, los de Monterrey, los de Coachintla, los de Poza Rica, que ya vivimos. Y con esta, con estos cuatro fantásticos, pues ha habido descendencia, afortunadamente, y bueno, ahí están los de los hijos, han salido tiernos, han salido nueras, han salido nietos. Y a ver los nietos de don Alejandro, o sea, a ver los nietos, ahí está, Sandra, Sandra, este, los chicos de Dani, y bueno, han venido los bisnietos también, a ver los bisnietos, chiquetitos. Y yo quiero, yo quiero hacer, aquí están, yo quiero hacer una pausa, porque fíjense, para los que, los que conocemos, los que conocemos, los que conocemos la historia de esta linda familia, Aguilar Lagos, sabemos, sabemos, que su amor, no fue nada más, hacia los hijos carnales, el amor, el amor se extendió más allá, el amor se extendió, hacia otras personas. Alejandra, y los que conocemos la historia, sabemos que, mi suegro, Alejandro, y mi suegra, que ya está, ante el creador, desde pequeños, crearon, a dos personas, y las tomaron como hijas, y no hacen distinción, a la fecha, yo he visto, y a la fecha, ellos, digo ellos, porque, sé que mi suegra está, no sé, no está sentada, pero por ahí está, pero ahí está, crearon, a Prieta, y la vieron como hija, siempre, pero voy a pedir a Prieta, que vengan para acá, a Prieta. Ella dará fe, de todo el amor que le brindaron, el apoyo, que le brindaron, Prieta, ahí está, ahí está, es la mayor. ¿Sí? Y el amor se extendió, ya cuando tuvieron sus cuatro hijos, pues vieron a Prieta, vieron una pequeñita, que ya nos tocó verla crecer, sí, nos tocó verla crecer aquí, que andaba ahí corriendo, se cayó como dos veces. No se acuerdan, y aquí, y aquí le dieron amor, le dieron protección, le dieron mucho cariño, y me refiero a una persona, como ella tiene en su familia, al lado de Carlos, y a su pequeñito, y me estoy refiriendo que a Vero, acá está Vero, que también es parte esencial de esta hermosa familia, Aguilar Lagos. Y bueno, estamos aquí reunidos, estamos aquí reunidos, y estamos los que tenemos que estar. Sin embargo, hay algunas personas que no están en este momento físicamente, físicamente, y que son muy allegadas a ellos. Y me voy a permitir a pedirles de que le brindemos un fuerte aplauso a esa señora, que también forjó a estos seis, que acabo de mencionar, a los cuatro, y a Prieta y a Vero. Una señora que, pues, yo sé que está aplaudiendo también allá, así como van a aplaudir a ustedes, suegro. Aquí está su querida esposa, aquí está mi suegra, aquí está la amiga, la hermana. Sabemos de que ella luchó, y bueno, aquí está con nosotros. Y también una, una personita, una personita que también se nos adelantó en el camino, y que lo conocimos, y lo quisimos, tuvimos la suerte de poner, estrechar su mano, abrazarlo, quererlo. Una persona que creció al lado de ustedes hace ya algunos años, y que pues se los adelantó. Sí, y me refiero al esposo de Prieta, a nuestro gran amigo Toño, que también está por ahí sentado. Un aplauso para Toño, que está allá en el cielo junto con mi meta. Oye, están hablando de nosotros, porque lo recordamos, lo recordamos, están festejando. Y aquí estamos todos, contentos, alegres, ¿sí? Celebrando, diciendo, mira, acá estamos nosotros, y qué bueno, vamos a seguir cuidando al viejo, vamos a seguir cuidando a don Alejandro, vamos a seguir cuidando a don Pánfilo, que están ahí, abrazados, hermanados, a sus hijos, y a toda su familia de primer círculo. Todos somos vecinos, amigos. Yo les voy a pedir que con lo que tengamos a nuestra mano, nos pongamos de pie. Lo que tengamos a nuestra mano para poder celebrar este 80 aniversario de don Alejandro, ¿sí? Entonces les voy a pedir que a la cuenta de tres podamos brindar con la cervecita, con el refresco, con la coca, o simbólicamente, si no tenemos algo a la mano, simbólicamente, ¿sí? Poder decir, con la cuenta de tres, ¡salud don Alejandro! ¡Una, dos, tres! ¡Salud! Muchas gracias, y que sigamos divirtiéndonos. Te amamos, abuelito, te amamos mucho. Que Dios bendiga tu vida, que te guarde así de hermoso como eres, y perfecto, te queremos, te adoramos, mi amor. Bueno, gracias a Dios por tu vida, y que te guarden salud. Así es, con mucha salud. Te adoramos mucho, abuelito. Gracias por pertenecer a nosotros. ¡Bravo! Bueno, yo también quiero agradecer a Dios, primero por la salud de mi padre, y por haber llegado a sus 80 años, y que primeramente Dios me lo va a guardar por muchos años más. Y, pues, esta fiesta, papi, a lo mejor no es lo que tú te mereces, pero te lo damos de todo corazón, tus cinco hijos, seis, con Vero. Porque Vero es como una hija más para ti, ¿sí? Te amamos, y queremos que tengas un día excelente. Te amamos, y lo que te podamos dar es poco a lo que tú te mereces, por todo lo que tú nos has dado, porque tú nos enseñaste muchos valores, a ser rectos, a disfrutar la vida, a ser unidos, y hasta la fecha los somos, ¿sí? Aunque mi madre no esté presente, pero está, está presente, no físicamente, pero está en nuestros corazones, en nuestras mentes, y ella sé que nos está siguiendo, nos está guiando, nos está uniendo cada día más, y así vamos a seguir unidos, y yo le pido a Dios que me pida, que nos conceda poder tenerte por muchos años más, porque tú eres un pilar muy importante en nuestras vidas. A pesar de que mi madre ha partido, hemos seguido unidos, y así vamos a seguir todos juntos, en las buenas y en las malas, con mis primas que están aquí presentes, que vienen de Veracruz, de Salamanca, y los vecinos que están aquí, todos los que estamos aquí presentes, somos los que teníamos que estar presentes, y les doy las gracias por haberse tomado su tiempo, por estar aquí compartiendo el pan y la sal, con mi padre que está cumpliendo sus 80 años. Les agradezco infinitamente que nos acompañen, que siempre han estado con nosotros, en las buenas y en las malas. sigamos disfrutando de esta fiesta. ¡Te amo, papá! ¿Alguien le guste dar otras palabras? ¿Ok? Don Goyo, algunas palabras que quieran dar. Es el momento de decirle aquí. Bueno, yo hablo en nombre de los nietos, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por la vida de mi abuelo, por habernos dejado vivir y crecer al lado de un tronco tan fuerte, lleno de amor, lleno de verdad. Nos enseñaste de Dios, que es lo más importante. Y le doy gracias nuevamente a Dios por ser parte de tu familia, por ser parte de tu sangre, por ser parte de tu corazón, y que Dios te bendiga, te bendiga siempre, porque yo siempre lo digo, este hombre es perfecto. Yo sé que no hay perfecto más que Dios, pero yo creo que Dios se lució con él y rompió el molde, porque en todas sus facetas es excelente. Gracias, Dios. Tenemos aquí a un amigo de hace muchísimos años. Don Goyo, vamos a darle un fuerte aplauso a Don Goyo. Bueno, antes que nada, quiero decirles a ustedes que le doy gracias a mi compadre porque me distinguió de una manera muy bonita para mí, para mi vida. Me pidió que si quería llevarle a basarnos de sus hijos. Por aquí lo tengo. A mi hija. Hace más de 40 años aquí nos reuníamos cada ocho días. todos mis hijos con los hijos de mi compadre, con los hijos de Pánfilo. Todos aquí jugábamos, correteaban mis hijos con ellos. Mi comadre, mi compadre, Pánfilo y yo aquí en la casa mientras los niños jugaban. Nos pasaban horas y horas. Y quiero decirle a mi compadre que que la Biblia dice que los días de nuestra vida son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con todo y su fortaleza es cansancio y molestia. Mi compadre, Dios le permitió cumplir 70 años, 75, y ahora le permite llegar a los 80 años. Y sí, es cierto lo que dice la Biblia. Ya no tiene la misma fuerza mi compadre que hace 30, 40 años. Todo es cansancio y molestia. Pero Dios nos ha bendecido al permitirnos llegar a esta edad. Y yo quiero felicitar a mi compadre porque tiene unos excelentes hijos y él es un maravilloso padre. Por eso, lo felicito a mi compadre, felicito a sus hijos, a sus yernos, a sus nueras, a sus nietos y a sus bisnietos. Que Dios los bendiga a todos y quiero también decirles que guarde un imenso cariño por Pánfilo y por todos sus hijos y sus nietos. Su esposa de Pánfilo, hace unos momentitos le deseé yo a su hermana que yo me he pasado, me podría pasar horas, día, todo el día con Queta platicando y no me aburrir. Es una excelente mujer. Que Dios los bendiga a todos ustedes y a todos ustedes que los bendiga a tu padre. Dios los bendiga. No sé, doña Lala, siquiera le hicieron las palabras aquí a don Alejandro. No. Está bien. Conozco a doña Lala y es una persona que desde que hemos estado en esta familia siempre ha estado muy allegada. No sé, alguien más que se gusta dar algunas. Pues, aquí está la presentación de sus primeros ochenta años de don Alejandro. Ese fue este aplauso y pues que siga la fiesta a seguir divirtiéndonos.